¿Quién no ha llorado por un amor? Yo Que tire la primera piedra Yo ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar, carita? Yo no Habiendo tantas en esta vida Pedro Pirabal Para Juanita del Pilar, con cariño Karin Valencia Y para mi bailarina preferida Chica enamorada, nos vamos a Huachipa, ¿sí o no? Julio Ugarte ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Cantamos, a ver! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Cómo, cómo, cómo! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte querido Maldigo el momento de haberte querido Carita, 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 carita La dueña de tu corazón Maldigo el momento de haberte querido Edwin Echeverría, salud ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tira manos arriba, mi gente! ¡Eso! Para la gente de Huánuco Con cariño Los angachinos ¡Toni canteño! ¡Dónde están los busqueños! ¡Arriba! ¡Ahí está la gente de Parú! ¡Hey! Suavecito, suavecito ¡Hey! ¡Y eso! ¡Pacheco! Lloro por tu amor ¡Eh! Sufro por tu amor ¡Eh! No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Lloro por tu amor! Lloro por tu amor ¡Eh! Sufro por tu amor ¡Eh! No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Para confecciones rocas! Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte querido ¡Ahí! ¡Ahí! Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte querido ¡Para Yuri Gabriel! ¡Hol! Cuchillos, apuñales, a eso no me mata Esas dulces traiciones, a eso sí me mata Cuchillos, apuñales, a eso no me mata Esas dulces traiciones, a eso sí me mata ¡Escucha! ¡Sí o no! La gente de Yucay Urugamba Jusco Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y los hermanos Sense ¡Badino! ¡Benito Asense! ¡Nos vamos a mis casinos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a Nesataz! ¡Laris Fernández! ¡Qué dirás! ¡Lomayocomo de las hijas de la O! ¡Lomayocomo de las hijas de la O! ¡Lomayocomo de las hijas de la O! Zapatea! 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 Zepatea! Zapatea! ¡Chelero, chelero, chelero, chelero! ¿Dónde están los cheleros? ¡Y hoy, ahorita, tesa! Los cerveceros, los cerveceros, los cerveceros Sirven por bien, cepilladito Vaso lleno, vaso lleno Tú sigue bailando mami Tú sigue bailando